No le pongo a mi novia porque yo no soy rastrero Es así como hago, manejo los movimientos que quiero Pero ustedes lo voy a tener en el punto certero Para dispararle en la frente y hacerle así un agujero Yeah, y va de headshots, ya sabes que molo suelto Ey, ¿quiénes son estos dos que no los conozco? Ey, traiganme a los que verdaderamente estarían en este puesto Que seguro que son ustedes, no, son otros Ey, sabes como puedo soltarlo bien, ey, ey Porque es mi estilo para hacer bastante freestyle Te tengo en la mira, porque tengo en mira Que voy a matar a dos frikis, ay, yeah Están todo el día encerrados, Juan, es un porno y un escabio Ey, pero no se la hago, relaj Ponme a porno con tu novia porque ella se quiere degenerar Ey, solamente me parece a esto lo adjunto Pero me parece que pongo el conjunto certero Dice que lo pone en el punto Pero parece adjunto un punto cien y voy el punto cero Así me vas a ir, mi hermano, yo soy de acero Porque en realidad te digo, ahora te coloca Con boca, con rimas que vienen y disloca Soy de acero, pero soy clava y me convierto bien en roca Y no podés hacerlo cuando entro Y solamente me parece que le pongo los putas al cruci, bro Porque vos querés hacer de los defectos Soy perfecto y abotecao, son los efectos alucinógenos Ey, así me vas sin oxígeno Tengo rima, en realidad también tengo acelerador, no freno Ay, se me trama la neva, tengo muchas palabras pa' decir Un poco de aliento va pa' fluir Un poco de aliento, hay solimiento No tienen tiempo, yo tampoco aliento Y me voy yendo, porque voy cambiando Porque ustedes solamente están pendientes Soy el tiempo de ganar y todo No tengo tiempo pa' ver recorrer No hay dos y como seis Me bozo, sé el cuasivo Es que la bola de desgrupar, pero no desgrupar nada Solo se queda aquí solo Y voy a todo, no estoy dando todo solo Estoy drogado, yo voy tengo y como Pero estoy asomo Pero a tu cuacha solo en la cabeza le asomo Yo no soy como un rapea, no por ser Yo soy ofendente, me río como un rea Aunque no crea, todavía no sube la marea Guacho, anda a tomar la leche Que ya son las diez y media Me parece que ayer han le vino Y acá con la rima alto que te castigo Yo soy una bola de boliche Yendo de rebota al matar estos pilos Ay, se me fue la corte Pero saben igual que esta rima te llega y lo ciega Y mi rima más que la antepartamina te pega Así nomás, vos querés doblega Habla de pussy, que la cosa no sabes hablar No sabes ni más, nada puede entender Por eso se está decayendo tu mente No sos hermano, no seré quien te resaca Te gano, vos decís que no vas a ganar Pero vas a fracasar ante mi hermano Aplausos guacho ¿Grabá guacho? ¿Eh? ¿Grabá? No No sé, alguien quiere grabar, boludo Yo tengo un celular de no sé quién, boludo Es Franco, creo que ¡Eh! ¡Sale el tiro en segundos! ¡Gol! 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 la encontraste, no vuelve en la ladera, más tarde de un nuevo esrach ha visto, no estoy en la rima, en el drink y en el delito como ni siquiera compito, si quieres lo en particular es muy grande lo puedo dejar chiquitito, porque no lo sé, no voy adentro, voy a jugar toda la noche, soy el rey, no te hablas papá, cómprate un culmocot no sé ganar, estoy en la última frase, por favor, tengo el rey, estoy bien loco igual que no me monto, no se me apaga el foco, yo soy loco, no me como los morcos pero a como volar cada contra el pueblo y la foco ¡Fu! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad Es así como entro a la gente a inspirar No hablas de straight, películas, boobies como yo suelo filmar Es así como entro a aclarar Si, yo soy el dragón, gordoputo, ¿cuántas veces te sacas a pasear? Ey, entonces me parece, por decir el chamuyo Yo tengo realidad dentro, nunca huyo Decí que cuando toque acá a mi novia se la comen Porque perseguiste pelo tuyo y lo tragiste al lado tuyo No estás perseguido solo con chamuyos Ey, solamente ustedes no rapean Recién están saliendo del puto capullo Cállate que iba yo pelotudo Vengo con la rima que te gano, no lo dudo Vos querés ganar y la base de la palicia que te doy a dar No lo calculo, no lo calculo Es están en mi juego Porque ustedes dos putos ya acá perdieron Es así como al toque los concedo No es mi culpa que mi ciudad a tu novia le colen los dedos Porque en realidad yo me pago en la prosa Él te dice estamos saliendo del capucho del chamuyo Melotudo es, ya se siente la mariposa Ay, yo tengo una mariposa, tengo color Yo soy mentira en el barrio fumando flores Yo soy mentira en el barrio fumando flores Yo soy mentira en estos dos Ya cansado de bobos como estos dos Sí, vos estás en Isis Lo que pasa que acabo, estás en crisis Puedes decir que me vas a ganar Pero vos sos un pan de whisky Es así como se golpea la pista Sabes como te mostramos, somos real trap artistas Ey, no jodas con nosotros Hablas de Isis, te metiste con los equivocados terroristas En realidad vos nos amenazas Él te dice mariposas tricolor Entonces soy mejor mariposa negra La que trae muerte a tu casa Ay, te bobo, me lo juego en la terraza Como un corgoyo, así me lo fumo Con los pepes en mi plaza Solo te descansas Sí, acá la ves Lo que pasa que vos mismo sabes que perdés Yo pongo el fin del juego Porque es un juego, yo mismo lo creé ¡Uuuu! No creaste porque tu rabes de internet Tu novia tiene de puta un cartel Si sabes como me bajo un fernet Vino la mariposa y la muerte La usé del papel Solamente lo corrompo Y tu novia la concha tiene un cartel Vuelva pronto ¡Uuuu! 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 Solamente sos un bizarro Tu caes del barrio Este no ha pisado el barro Yo tomo vino y jarro Y también te lo narro Solamente pa' descarte Lo mando yo en tripa el barro Sí, acá es la hoca Vos tomas vino y jarro Nosotros tomamos vodka ¡Uuuu! Esto es la excepción Y tu culo dice en construcción Con compasión estima que son insensatas Y son insatas Nunca vieron llenar a Con vodka una piñata En realidad la cosa que le encanta Él, tu novia, tiene un cartel De que a todos los ranchos le encanta ¡Uuuu! ¡Aplauso vieja! ¡Claro guacho! ¡Claro guacho! ¡Claro guacho! ¡Claro guacho! ¡Claro guacho! ¡Aplaudo! ¡Repplica! ¡Sus SLIFI! ¡Qué boludo! ¡Oye, tirá vos! ¡Tirá vos guacho! Oh, NiteClan Oh, NiteClan Oh, NiteClan Oh, damn, baby What the fuck, ¿qué estás pasando? ¡Bow! 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 ¡Prrra! ¡Prrra! Yo tengo combo y corro los escombros como un trombo Te voy a hacer girar porque hoy te corrompo Ni siquiera putita yo te nombro Porque tu puta no sabe dar ningún asombro Ningún asombro y este habla de los combros Y solamente me parece dejo aplastado Porque en realidad yo no me asombro A los escombros los llevo en mi lomo Vos los pasas por al lado Yo paso por al lado, rata, voy cebado Con mi negro tan elevado, elevado al cuadrado Solo quedo con mi negro tan pactado Solamente que la gane yo Y eso quedo pactado Solamente en realidad te digo Soy el ave fénix, habla de cuadrado Sos cuadrado, no hallá las X En esto en realidad te vas a morir Porque en esto de freestyle te voy a enseñar a fluir Te enseño cómo es esto, soy cuadrado y giro igual Las cosas van desde vez y no lo entendés ni más Estoy acá quemado como el Alkitán Pero no me sé, bañás guachín Te vas pa' atrás Te vas pa' atrás solamente en estas improvisaciones Tengo rimas en realidad que son revoluciones Es un cuadrado y gira igual pedazos Yo soy el decimal porque estoy dividido en cuatro dimensiones Que te soy boludo Ni una dimensión está a ser nulo El Gerard va seguro Ni lo calculo Ya termino guachín Ya te rompito el culo Todo el culo Y con eso el peletudo se freja el por Pero yo voy a demostrar que en eso Yo soy mejor Porque en realidad yo soy un soldado de la tinta Y soy un inca que en eso tiene el soldado en vuelta a su favor Que soldado de la tinta Vos no tenés pinta La cosa es distinta Yo soy hardcore Solamente soy un motor Y tengo cesta papá Yo no tengo quinta Solamente te digo Porque en realidad hoy te mato maricón Dice que es un motor Pero le falló Porque es de leche El aceite no te da en el pistón No me dan en mi tono Y tengo riesgo y chico para rato Guacho no tenés ninguno olfato Sos un novato E sos alto gato Pero no me llegás Ni a la suela del zapato A la suela del zapato Solamente fluidez Que llego a la suela del zapato Porque el mundo está al revés Solamente Ahora te desatres No te da el motor A la nasta Te la jalaste A la nasta Y hoy quiero pasta El mundo está al revés Como que decís Basta loco Te tengo una cachetada Enténdelo Está más abajo Enténdelo Que acá entre yo y vos No hay ningún espacio Ningún espacio Y solamente es extraño Que solamente soy la oveja De este rebaño Y vos decir que el mundo Está al revés No pasa nada Mi hermano Si yo te lo vuelvo En un mundo extraño Habla de rebaño perro Que yo soy la oveja negra Vos blanca Y huele a todas putas Esa mierda El chera es mierda Tu puta te lo digo Pa' que no entiendas Pero vete a la concha A Santa Fe o a la mierda Eh puto En realidad en esta mierda Agarra asma Porque en realidad Te mato como explotó plasma Él te dice La oveja negra Oveja blanca Vos sos la oveja blanca Porque sos la oveja fantasma La oveja fantasma Que te agarre asma Papá Aguanta un toque Me parece que tenés caspa No jodés conmigo Yo nunca digo basta Y siempre quiero más Y me alcanzaste otra pasta Eso también te digo Que ahora le tengo el compas Aplauso 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 Vamos jurados Eh Un aplauso Primero un aplauso Un aplauso Dos Uno Pasa Aplauso Este es el trato El trato El trato El trato Ahora se trata El trato El trato El trato Pará Pará Exhibición Ahora para ver Quien clasifica a la litorraura Que vamos a hacer Después con el micro Tienen que ofrecerse Ustedes dos Porque sacamos A un ganador Prrrrra ¡Gracias!